Muy buenas amigos de Iguana Custom, hoy es viernes y eso significa un nuevo vídeo en el canal. Lo primero, la intro. Bueno, vengo con un tema importante, sabéis que siempre intento ayudar un poquito en la conducción de nuestra pasión, de las motos. Estos días no sé qué ha pasado, quién se ha dejado las puertas abiertas, la ventana o el qué, pero hay un vendaval. El vendaval, aparte de dejarnos para los que tenemos el pelo largo, un look estilo al malo de Sky Rojo. ¿Like this? Para la moto, bien, no nos viene, pero yo voy a enseñar cómo poder mejorar el tema. Vamos allá, voy a peinarme. Maquillaje, Felipe, el peine. Lo dicho, vamos a ver unos tips para conducir mejor con rachas fuertes de viento como estos días. O sea, yo no sé si en Tarifa siempre tenéis viento con la que estaba cayendo aquí en el Levante, no me quiero imaginar cómo estabais en Tarifa. O sea, algo de espectacular. Pero esto para ir en moto es un problema. Entonces, tenemos que aplicar unos cuantos tips. No voy a enumerar los que son, porque como sabéis que yo grabo sobre la marcha, yo voy a empezar, igual os doy 8, que 9, que 7, que 10, eso lo sabremos al final. Tip número 1. Lo más importante. Hay que prepararse mentalmente. Ya sabéis, men sana, corpore sano. Hay que hacerse la idea de que va a haber viento, que nos vamos a cansar mucho. Hay que estar preparado. Y como siempre, en todos los consejos que os he dado anteriormente en conducciones extremas, cero miedo, pero respeto, que no es lo mismo. El miedo es el peor enemigo para conducir en moto. El miedo fuera. Dominamos la situación. Nos ponemos en materia. Pensamos que controlamos nuestra moto perfectamente. y conducimos sin miedo, con precaución, porque hay viento, pero sin miedo. Punto número 2. El equipamiento. Muchas veces no tenéis muy claro todas estas correas que llegan nuestras chaquetas para qué son. En el momento de estas ventoleras, este viento infernal, es el momento de cogerlas todas y ajustar al máximo. O sea, normalmente, como me pongo yo la ropa, pues más apretado aún. Todas las cremalleras bien cerradas, todos los velcros a tope, todo a full, bien apretado. Cuanto menos espacio haya entre la ropa y nuestro cuerpo, mejor. Toda la ropa suelta van a ser velas, como velas de barco, moviéndose, azotándonos y desviando nuestra trayectoria. Los siguientes puntos encima de una moto. Punto número 3. La aerodinámica, esa ciencia que tan importante es para los que vamos en moto. Si vamos en una moto como esta, con parabrisas y para manos, debemos intentar meternos lo más posible dentro del parabrisas. Like this. ¿Vale? Si no tenemos parabrisas, igual, pero lo voy a enseñar ahora en otras sin parabrisas. Pero en cualquier moto tenemos que intentar formar parte de la moto. O sea, apretamos, nos juntamos las piernas contra el depósito, nos agachamos y vamos fuertes y tensos. Por eso os explicaba que esto revienta. Ya no que el viento también te revienta mentalmente, porque luego te duele la cabeza, estás como más cansado. Si vas en moto luchando contra la fuerza del viento, revienta mucho más. Siempre bien pegaditos, haciendo fuerza hacia abajo y formando parte de tu moto mucho más que de costumbre. Nada de posición de paseo. Así. Cambiamos de moto. Punto número 4. Tenemos que intentar tener la máxima fricción con el suelo posible. ¿Esto cómo se consigue? Trabajando, o sea, conduciendo en marchas cortas. Si normalmente nosotros vamos por autovía y cuando vamos a 100, bueno, a 100 con viento igual no debes ir. Cuando vamos a 70, vamos en cuarta, pues tienes que ir en tercera o en segunda. Conduce una o dos marchas por debajo de lo que suelas que la moto vaya revolucionada, por supuesto, sin llegar al corte, pero en revoluciones altas. Cuando la moto más revolucionada va, más fricción tiene contra el asfalto y más seguros iremos. Si fuéramos en esta moto, la posición aerodinámica sería esta. ¿Vale? Recibiremos viento en la cara, pero para eso tenemos el casco. Sigo en la misma moto. Punto número 5. La velocidad. Por ahí podéis leer que para luchar contra el viento es importante ir a una velocidad alta, porque cuanto más rápido vas, más rápido avanzas y más rápido cortas el viento. Ojo, ojo con esto. Yo no diría esto. Yo intentaría ir a una velocidad más baja, porque pueden haber muchos inconvenientes a velocidad rápida, el tiempo de reacción es menor y necesitamos tener tiempo de reacción si vamos con vientos extremos. Por lo que tenemos que bajar la marcha, afloja un poquito, no pasa nada. Lo importante es llegar. Reduce tu velocidad para tener tiempo de reacción suficiente ante cualquier caso. Punto número 6. El contrapeso. ¿Vale? Tenemos que ayudarnos del peso de nuestro cuerpo sin ser exagerado. No hablamos de tomar las curvas así, que habréis visto por ahí. Habréis visto que mola, pero no es necesario ir muy exagerado. Lo que sí que tenemos es que girar y apoyar los hombros, o sea, ladear el peso de nuestros hombros hacia la dirección por la que nos está soplando el viento. Si ahora mismo yo recibiera las ráfagas de viento desde aquí, giraría el manillar un poquito más hacia acá, o sea, tensaría más este brazo para que el manillar vaya un poco girado y cantearía un poquito el hombro así. Por lo que iría, ahora mismo la moto está acostada, ¿vale? Pero iría más o menos así. Si el viento lo tuviera del otro lado, pues exactamente al contrario. Giraría un poquito el manillar de aquí y ladearía los hombros hacia este lado. Importante esto a tenerlo en cuenta para intentar combatir la fuerza del viento lo máximo posible y importante tener en cuenta para el punto número 7. Punto número 7. Recordamos en el punto número 6, me está pegando el viento por la derecha, yo llevo el manillar un poquito girado a la derecha como voy, los hombros cargados hacia la derecha para contrarrestar y voy a realizar un adelantamiento. Ojo con los adelantamientos porque si es un coche, pues afecta pero menos, pero si voy a adelantar un camión, ojo porque en el momento que empiece a adelantar al camión, el viento se corta. Esta pequeña desviación del manillar y el contrapeso de mis hombros, más el efecto vacío, rebufo, llámalo X, que genera el corte del viento del camión, ojo que puede hacer que nos vayamos directamente, nos estampemos contra él. Por lo que en los adelantamientos iremos con cautela, enderezaremos lo más posible el manillar y ojo con las correcciones de dirección porque en ese momento tendremos que conducir de manera normal. Punto número 8. En la mayoría de lo posible, siempre que sea posible cuando haya viento, intentaremos conducir por el centro de nuestro carril, intentaremos no corregir para hacer las trazadas de las curvas, o sea, no irnos al extremo de la raya del arcén ni al extremo de la raya que delimita el centro de la calzada, sino por el centro de nuestro carril para tener más tiempo de reacción y más margen de maniobra en el caso de bandadas de viento que ya sabéis que pueden cambiar la dirección y si vamos apurando por el centro o apurando por el lateral, pues corremos el riesgo de o colisionar con el coche, la moto, la bicicleta, el tractor, el autobús, el avión, ¿no? Porque vuela. Que vaya por el otro lado o tenemos la posibilidad, si vamos apurando por el arcén, de salirnos de la calzada. Mucho ojo con esto. Si fuéramos en una moto como esta que tiene esta pequeña cúpulita, nuestra posición aerodinámica sería como esta, si viene el viento de este lado aquí, si viene el viento de este lado acá. Intentando meternos detrás de la cúpula, intentando que la deflexión salga por arriba y formar un uno, un todo, un absoluto bola de materia con nuestra moto. Número 9. Si llevas equipaje, es el momento de amarrarlo bien en tu moto. Intentar siempre llevar la carga en el eje longitudinal. O sea, si llevas una mochila o un tal, pon lo que sobresalga lo menos posible del asiento del copiloto o de la parrilla. Si llevas alforjas laterales, amárralas bien, intenta pegarlas lo más posible. Si llevas una mochila, apriétatela a tope para evitar que haya hueco. Entre el final de la mochila y tu espalda y coge la postura aerodinámica. Si llevas accesorios, porque llevas un casco tipo trail y llevas una visera, es el momento de quitársela al casco. Si llevas pantallas de burbuja o viseras con corchetes, mucho ojo, porque si te entran las rachas de viento por debajo, es posible que salgan volando y las pierdas. Sobre todo, sentido común, precaución, cero miedos. Y a ver, si tú de tu madre siempre te has dicho, es que no tienes sentido común, para eso también están los tips, los agregas a rajatabla. Y el tip número 10, si tienes la oportunidad, como yo hoy, monta en indoor, que si hay de todo, hay golf en indoor, kart en indoor, pádel en indoor, tennis en indoor, fútbol en indoor, pues, ¿por qué no vamos a montar nuestra moto en indoor? Está más complicado. Pero bueno, fuera coñas, fuera miedo, disfruta de tu moto en todas las circunstancias y sobre todo, si te ha pillado de viaje, si está muy mal, lo primero es parar, busca un área de servicio, que para eso hay muchas, bueno, muchas maravillosas y otras también hay, en todas las redes de carreteras nacionales e internacionales, para parar, para descansar, porque conducir bajo estas circunstancias agota mucho y lo importante es la seguridad y lo importante es llegar. Si puedes, hay unas rachas de vientos brutales y puedes aplazar tu viaje al día siguiente, pues mejor que mejor. Dijemos que el consejo cero es, si no es necesario, no cojas la moto, eso es lo primero. Todo esto es, pues si es necesario, te ha pillado y tiene que ser y no hay más tutía. Y ya solo faltan vuestros me gustas, eso sí, comentarios, si tienes otros tips, si tú usas otros trucos, si tú te amarras con una correa al manillar, si muerdes un palo para hacer más fuerza en la parte delantera, no sé, cualquier tip que tú tengas y puedas ampliar este contenido en los comentarios, bienvenido es, bienvenido será y bienvenido sea. Y por supuesto, suscríbete si no lo has hecho ya. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, si te han molado todas estas burritas, estas bicharracas, estas motacas, estas motarras en las que me he subido, que sepas que las tienes disponible en alquiler por mucho menos de lo que piensas en iguanamotorren.com. En alquiler, por días, fácil, barato, sencillo, pom pom, a través de Momoven. Hasta la próxima semana. Yo, a disfrutar del indoor. TIN SANIS COMPERISANUS, ¿Cómo es el eso? Menzana incorporesanus. Ah, vale. Hay que prepararse la mente menzana corporesanus. En este caso, ¿cómo es? Menzana incorporesanus. Ah, vale. Lo primero, hay que prepararse la mente, ya sabéis, menzana incorporesanus. Y desviando.